Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. Hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás piriéndole siempre, pensando, 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 por lo que más tú quieras. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Chau! Chau!